Lara baila, mira, Lara baila. Lara ha dormido dos horas en toda esta semana y le da el ritmo para bailar. Oye, quiero partir este... Hola Cuchito. Estoy bien lo que cocina, aplaudiéndolo porque de verdad se han pasado en trabajo demasiado, yo lo he visto todos correr para allá, para acá, se han lucido un gran equipo, un gran equipo. Estamos con todo. Así es, y la cocina también se pone ad hoc con el cambio de mando de mañana. Así que traje una receta que te va a sorprender. Traje esta receta de innovación del presidente mandatario electo de mañana. Así es, es un sándwich que se llama sándwich de Boric. ¿El sándwich de Boric lo vas a conocer en realidad? Y si lo vamos a conocer bien. Y también traje otro sándwich que, querido Evo, es un homenaje a ti. El sándwich de Evo también. Dos precios. ¿Cómo es el del presidente? El del presidente, mira. Carne para churrasco. Puede ser posta rosada, posta negra y así. Un poquito de asiento de asiento y así. Si te gusta más, fíjate, tú ponle lo que quieras. Queso, tomate, palta. Para nuestra mayonesa necesitamos huevos duros, aceite, sal, pimienta y una mostaza a elección. Ese es tu toque. En la mostaza yo se la recomiendo. Perfecto. Pero puede ser tu elección. Esta está inspirada en los gustos particulares del presidente. Sí, no lo inventé yo, sino más bien lo inventó mandatario electo. Mira, ¿saben lo que hicieron? ¿Saben lo que hizo Boric? Que se agarró de una receta muy buena de otro presidente. Que se llama Don Ramón Barros Luco. De ahí partió toda esta magia. Y le sumó un par de ingredientes que se los voy a comentar de enseguida. Le incorporó tomate, palta y doble mayonesa. Impecable. La mayonesa es un secreto y yo te lo voy a contar en breves instantes. Que es a partir de huevo duro. Una innovación dentro de las mayonesas porque nos ahorramos que nos pueda caer mal este huevo duro. Siempre es importante... Mayonesa de huevo duro. Mayonesa de huevo duro. Mira, yo ya tengo acá nuestra Stackmaster de Entera Trat Directo a fondo. Fuego fuerte, por supuesto, nuestro churrasco y ocupe posta rosada. Perfecto. Posta rosada. Vamos a incorporar un poco de sal. Recuerden que la sal siempre se tira de arriba para que abarque mayor diámetro dentro de nuestra preparación. Genial. Sí, de arriba siempre porque si incorporamos de ahí... Y le echaste sal ahora que ya está cocida la carne. Solo voy a rectificar. Buena pregunta, Edu. A mí me gusta echarle sal en el momento que está cruo para que suelte los juguitos y todo. Después solamente rectificamos. Perfecto. Con un poquito de sal y un poquito, mira, de pimienta. Está bien, está bien. Orégano. Bien. Hay un poquito de orégano. Es tuya. Y recuerden que como dijimos en la recapitulación de nuestra receta, partimos con una receta base, una receta rica que la podemos compartir en la mañana en un pancito con un tecito y también en la tarde a la hora que tú quieras. Entonces es el barro luco. ¿Qué es el barro luco? Es un sándwich de base de carne con queso. Entonces lo que vamos a hacer, queso mantecoso, queso que tú quieras. A don Ramón Barros Luco le gusta. Don Ramón Barros Luco. ¿Qué le pusieron ahí en su nombre? Así es, mira, lo que vamos a incorporar. Vamos a incorporar todo este quesito y a temperatura del sartén nosotros vamos a apagar y con todos los vapores, todos estos juguitos que se van a incorporar, nosotros vamos a tapar y se va a derretir este queso. Papá, no traigan servilletas para ego, por favor. Bueno, Patito, se ve bueno, ¿no? Servilletas para ego porque se está babeando a morir. Esta receta está realmente exquisita. Los aromas que emanan de esas. Estad master. Estad master. Extraordinario. De verdad, envolvente. Pivienta, la carnecita. Sí, mira. Lo que vamos a hacer. Vamos a tapar para que este queso se funda. Muy bien. Nosotros vamos a apagar nuestra cocina. Perfecto. Vamos a reposar ahí. Recuerden. Por otra parte, ¿se acuerdan que yo les dije que era doble mayonesa? Sí, señor. Partimos de un barro luco, le echamos tomate, falta y la doble mayonesa. ¿Cómo hacemos esta doble mayonesa? Con huevos duros, recuérdenlo. Pero, ¿cómo nos vamos a ayudar? Con nuestra Tornado de Brada Cuchina. Si yo tienes, tú puedes sacar la Tornado que está acá. Nuestra Tornado de Brada Cuchina. Mira, veis. ¿Qué contiene ese Tornado? ¿Aceite de oliva? Solo aceite de oliva puede ser aceite de maravilla, vegetal, el aceite que tú quieras. Bien. Lo que vamos a hacer, vamos a incorporar dos huevos duros. Perfecto. Vamos a incorporar un poquito más de aceite. Muy bien. Chorrito. Sal. Sal. Ojo, mayonesa, agua duro. Mayonesa, claro. ¿Seguráis que no te va a pasar nada? ¿No te va a pasar nada? ¿Qué mejor? Un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta. Mira, un chorrito. Un chorrito de limón. De limoncito. Los que quieran echarle una cucharadita de vinagre para los que les guste, también anda súper bien en esta receta. Ya. Algunos le echan una pizca de mostaza. Recuerda que en la receta decía, gracias, Edu, por acordarme. ¿Le junté? Y una pizca de mostaza. Puede ser Dijon, americana, antigua, la mostaza que tú quieras. Recuerda que es opcional. Muy bien. Y yo, hasta aquí llega mi proceso porque todo lo demás... Lo hace el tornado. Lo hace el tornado en plena tres directo, por supuesto. Mira, incorporando rápidamente con su toaspa, llega donde otras licuadoras no pueden llegar. Exacto. Y la receta acá, nosotros lo que podemos hacer, si es que nos queda un poquito aguada, si no llegamos a la consistencia que queremos, podemos incorporarle otro huevo. Recuerda que esta mayonesa tiene la consistencia, podemos llegar a la consistencia de dos, de una mayonesa constante o de una salsa para aderezar una ensalada, otra cosa. Recuerda, lo muy importante. Entonces, si vemos que la consistencia está buena, nos quedamos con la consistencia. A mí, en lo particular, le echaría un huevito más. Para que quede un poquito más firme, ¿no? Para que quede un poquito más firme. Una tal licuadita. Hay gente que le gusta la mayonesa, que meterle la cuchara y que la cuchara no se mueva. Si te gusta así, nosotros la dejaremos así para ti. ¿Cómo te gusta la mayonesa, Mauro, a ti? Ah, que quede con la cuchara para. Sí, quede con la cuchara para. Muy bien. Sospechada. Tiene cara de que le guste así, así. Así es. A cucharón parado. A cucharón parado. A cucharón parado, muy bien. Clarito, ¿no? Nos queda muy, muy buena esta receta de huevito duro. Tiene otra textura, una textura de cuchara como que si fuera... ¿Estás mirando tus secretos ahí? ¿Dónde? Sí, no, no. No, no, no. No, no, no. Todos los secretos los puedo compartir en Arroba Cucho Cubillos. Arroba Cucho Cubillos. En Arroba Cucho Cubillos tú puedes encontrar todos estos secretitos de la receta de este sándwich de nuestro nuevo mandatario. ¿Qué parte? ¿Este tú? Como les dije, mira, en Arroba Cucho Cubillos. Hoy ayer cumplimos dos años en el Junker Pizza. ¿De Pololeo? Ah. No, no, en el Junker Pizza de nuestro emprendimiento. Le quiero mandar un gran saludo a todos los colaboradores que nos han apoyado en todo este tiempo. ¡Qué bonito! Es una gran labor la que hacemos. Hemos trabajado bastante para llegar a preparar gran parte de Santiago. Así que vamos a seguir trabajando para usted. Muy bien. ¿Sí? Los precios de las pizzas son exquisitas. Las pizzas son exquisitas. Olvídate. Mira, ese concurso está abierto por si quieren concursar. ¿Cuál es el primer curso que hay que hacer? Tienes que sumar básicamente los íconos y decir cuánto es el resultado. Y te puedes ganar cuatro pizzas a elección. Así que participa en este gran concurso de Junker Pizza. Arroba en Junker's Pizza. Ahí está. Ahí está la publicación. Sumen los elementos y listo. Pum, pum, pum. Listo. Qué bueno. Muy sencillo. Fácil. En Junker's Pizza.cl. Yo no les quiero decir, pero está entre el 14 y el 18. Ya. Mira, a Oscarito le puso el like al aire. Con eso te digo todo. ¿Cómo va? Que no faltaba más porque es muy buena la pizza y además los regalos que tenemos. Cuatro pizzas familiares. Olvídate. Muy bien. Que va a ser bueno. Y...